Asimismo, conversamos con el director general de la Policía Municipal, quien hizo referencia a la suspensión de este permiso especial que tienen los locales en general de instalar sus mesas y sillas en las veredas y en las calles. De 49 negocios o locales, 4 incumplieron las medidas sanitarias, el protocolo sanitario. A raíz de esto, entonces, la municipalidad suspende este permiso especial que tenían estos 4 locales. Estamos hablando de dos locales en la zona del microcentro de Asunción y otros dos locales en la zona de Carmelita. Hablamos con el director general de la Policía Municipal y nos decía se abre esta suspensión momentánea, podríamos decir. No obstante, estos antecedentes ya fueron remitidos al juzgado de faltas que deberá tomar una decisión si se trata de una falta leve, una falta grave o una falta gravísima. Esto se va a ir definiendo en los próximos días. Nos decía el director general de la Policía Municipal. Yo creo que esa sanción también a los otros locales le valió de ejemplo. La ordenanza es muy clara. La ordenanza 307 por la cual nosotros habíamos dado este permiso, habla de sanciones, habla de faltas. Las faltas graves pueden ser de 50 hasta 200 jornales. De verdad, eso ya yo te digo que nosotros por el informe que enviamos, vamos a ver cuáles son los que, qué sanciones va a determinar el juzgado. De hecho, la ordenanza dice que si vuelven a reinfringir, que es la falta gravísima también que está, si ellos vuelven a reinfringir, la sumisión definitiva. Pero hasta el momento ellos están suspendidos. Vamos a ver qué decisión se toma y se suspende. Lastimosamente no van a poder más. Siempre voy a tratar de llamar a ver si es definitiva la sanción o vemos la posibilidad de darle una oportunidad otra vez. Bueno, y conversamos también con el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, el señor Oliver Gadget, quien señalaba lo siguiente. Estamos muy conformes con esta decisión asumida por la Municipalidad de Asunción porque esto, en cierto modo, nos ayuda a reactivar nuestra economía. Pero, por otra parte, se mostró decepcionado con sus colegas, con otros empresarios que no son del sector restaurantes. Eso aclara también en esta nota el señor Oliver Gadget y decía, no entendemos cómo puede ser que no se aproveche de esta magnífica oportunidad que nos están dando para reactivar la economía. Lo que decía al respecto Oliver Gadget. Desafortunadamente veo a algunos colegas que no están en el gremio y que no son de mi gremio porque no son restaurantes que no cumplieron con lo pedido. Lo que me conlleva decir que qué lástima que no aprovecharan la oportunidad al 100%. Nosotros salimos a las calles para dar ese esparcimiento, para dar esa seguridad a nuestros clientes de que dos metros o más, inclusive podemos ir a tres o cuatro metros si queremos, ¿verdad? Es suficiente para garantizar la seguridad total a nuestros clientes. No entiendo cuál es el motivo por el cual esta gente no pudieron cumplir con las recomendaciones, sobre todo que es para el bien de su empresa.